Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a Jugando con Natalia Y otra vez Jugando con Natalia, otro lunes, otro Mortal Kombat Como corresponde, vamos a continuar con la historia Antes que nada, muchísimas gracias a todos los negros y a todas las negras que vinieron a la youtuber live Lo mismo la pasé bárbaro, me cagué de risa, me saqué fotos con todo el mundo Nos cagamos tropadas, fue medio complicado lo de las tropadas, pero estuvo igual Había mucha gente, estaba todo bastante complicado Estaba una cosa de gente re loca, estaban todos re locos Gracias por los dibujitos, por los regalitos, por los pines, por las palangas, por todo Disculpen lo de la remera de Emper, que nos quedamos sin remera Pero bueno, no pensé que iban a querer tanta remera negra, te dije que iban 50 Para la próxima llevo más, ¿está bien? Bueno, ya voy a mostrar los dibujitos, lo voy a poner ahí en la página de Natalia Para que ustedes, para los que me dejaron el nombre en el dibujito Yo lo pongo, pero es que no, hijo de puta Ponemos el dibujito en el nombre, el nombre en el dibujito Porque si no es un quilombo, y después la gente no sabe que dibuja las cosas y no se puede, así Te quiero mucho, me re gusto Bueno, a ver, esto es el control Este es un control de Playstation Cómo nos caía trompadas a todos en el Mortal y no miraron a nadie Qué bueno, bueno, la droga A ver, déjame ver Mirá qué lindo el Marta Combat Alá, vamos a darle pulsar Enter No, está, me pica la oreja porque esta verga que tengo acá colgada De estos auriculares chongo que tengo acá Me lo voy a contar, ¿eh? ¿Verdad qué? Combate, no, un jugador No, cómo era esto Modo historia Ahí está La verdad es la idea Ah, nos habíamos quedado en el negro Que había matado al dedo diente Hay un quilombo con YouTube y con la cinemática Así que yo me voy a hacer medio el goma Y voy a seguir poniéndolo igual Pero voy a tratar de ir hablando medio como arriba Como para poder ¿Entendés? Zafar y que como no me bajen el canal Así que vamos a hacer un control de la bola Me chupa la pija a hoy el trueno, boludo Porque casi, no tiene una boca, no es rara Ahora Zairax luchará contra Johnny Cash Oh, y otra vez contra el temagónico Contra el PIS, vale, tío Mirá cómo va, va re duro, Jansu ¿Listo para perder, Majete? Le dijo Majete ¿Qué es un Majete? Dejame en los comentarios si sabés lo que es un Majete Pará, pará, mandame un epito, para aguantar, eh A ver, ¿este botón qué hace? Eh, bueno, es justo este, ¿no? Pará Hay que probar los trucos Pará un poquito con los trucos Pero me cago en los trucos Pero Me está rompiendo la bola este negro ya En un cachito, eh Pero pará, no ve que no le ¿Qué le agarró a Johnny Cash? De golpe le agarró un ataque de habilidad Acá de probar esto Esto no Muy bien, muy bien, bien Muy bien, me la rompió El atudo Me parece que el X-Ray de Zyrax Era, pará, el del negro Era, dice que te transporta a Liniers Y te comen entre todos los negros Y te pegan con los relojes Pará, aguantá La concha de tu madre, yo ni cague Ahora vas a ver Prepare for Battle Este es como el Mortal Kombat 2 Tenemos que esperar así A que el chabón te pegue los huevos Puto ¡Qué juego de mierda! Tomá, puto, 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 toma Eh, eh, eh Y te pego con la cara, fíjame En la cara, te doy ahí en la cara ¡Oh, pará! Oh, qué pasó, qué pasó Estoy un poco cansada y tengo la voz hecha pija Porque la youtuber raga ayer La verdad que me la reventó Porque hubo dos millones de personas En un momento nos metimos entre medio de la gente, ¿no? Aparecí entre medio de la gente Hay una foto ahí que somos dos millones No sabés lo que es La voy a subir después Este, estaban todos re locos Estaba lleno de gente Debo ser el único que juega con Cyrax Y no usa la red de mierda esa Pero porque no me acuerdo de truco, ¿entendés? No te voy a pegar, yo Ya caí el otro día, hijo Pará un poco ¡Ah, puto! Ah, pero lo tengo levantado en el aire como la concha de tu madre Para aguantar Este botón, ¿qué hace? No, dice no ¿Qué hace este botón? Pará, ahora, negro ¿Por qué no me da el X-Ray? ¿Por qué estoy trabadito con el X-Ray? ¡No te puedo creer! ¡Me cago en vos, Felicague! Reintentar Cago en este juego de poronga Pará un poquito, ¿eh? Me está en el repodrido A ver la red como es No, esa no Así tampoco Así Y si no me sale Progamos con adelante A ver Pará Pero pará Pero no ve que eso es un modólico Che, está re zarpado Que yo ni cague, ¿eh? Te digo Puto ¿Cómo es? ¿Cómo es? No me sale El truco Haceme el truco ¡La concha de tu madre! Este es el forro que lo tira el X-Ray para arriba, ¿entendés? ¿Qué me corremos? Volví Eso de da uno ¡Pero un poquito! Ahí voy, ahí voy ¡Vamos, la puta! ¡Vamos, la puta! A ver que vuelvo Ahí está ¡Tomá! ¡Pero me cago en todo! ¡Hijo de puta! ¡Qué suerte que es ¡La concha de tu madre al goy! Pará que me sigue pegando ¿Cómo es el truco? Pará, pará, pará Pará Lista de movimiento ¿A dónde está? A ver Ne Atrás, atrás Y tan difícil Tan difícil era Tan difícil era Mirá, mirá como te dejé el orto roto ahora, mirá No lo voy a parar de hacer hasta que te gane ¡Puto! Mirá, mirá, mirá como te cabe, mirá Mirá, este era así, ¿no? Ahí está Ahí está, venga Mirá, mirá, mirá como la comiste yo Y cagué Tomá Para vos, querido La concha de Xyrax Y vengo teleporteado Porque te voy a pegar Con esa red en el orto A tu mami Me voy a curiar ¡Puto! ¡Viva Perón! ¡Viva! No soy peronista, ¿eh? Estúpido ¡Estúpido! ¡Era un mamólico, el negro! ¡Dale, tarado! Finchim Sé profesional, Juanelo ¡No! ¡No! ¡No te voy a pegar! Yo quería ver una fatality Piensa Samsung Y Sony se fue contento Está Sony que lo mira con cara de orto ¡No te vendo más Playstation! Debías acabar con Johnny Debías acabar el aspeto Le eliminé del torneo No tenía por qué morir Has roto tu juramento He reflexionado El nivel nivel erradicará la desobediencia No somos máquinas, Héctor Elegí servir a los Dinkway Pero no renunciaré a mi voluntad El negro tiene un sorete que le cuelga la cabecita No sé si lo viste del lado de la cara Y ahora te voy a ganar La, 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 la Así que vos sois lo Lin Kuei Ahora vas a ver Yo soy lo Shang Tsung, boludo Pará Una, una, una cosa nueva Pero me, la remanqué, boludo De pifiel Pará, pará Un poquito Pará un poquito ¿Quién me manda mensajes? Me dice el mensaje del orto No, pero porro Tenía que saltar a Me lo me cago en todo No puede ser No puede pegar tan fuerte Es que su alejo Perdí ¿Por qué pierdo? Mirá, se hace el Iron Man el forro No, me va a cagar la piña Sector Uy No te puedo Pero no te la puedo creer Venimos caminando por el bosque Con el negro Y una canasta Que seguramente es robada Tomá Pero pará Pero pará Pero por qué no te vas a la mierda No, 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 nada Pues es, no, no Este hijo de puta Está preparado para la acción Es un tipo de guerra Es un Hijo de puta Te voy a ganar Así, mirá Puto Uy, la mangui No, me cambió de lado Me cagó la vida Puto No puede ser No puede ser Que día de Hoy no era un día Para jugar al Mortal Kombat Pará que se me fue la cámara La voz Pará, sector Aguanta Ahí estoy ¿Me ves bien? ¿Qué me vas a ver? Yo soy ciego de mierda Renudar Tomá, puto Te recaigo Pará, sector Pará Pará Perra Concha de la lola Ahí vengo, ahí vengo Yo puedo Jejeje Puta, puto Vamos a pegarle En la cara Puto de mierda Es un ex rey del orto Que lo tengo que agarrar en el aire al chabón Entonces si no salta Se nos encanta la bola de saltar No lo voy a agarrar nunca Y encima yo la mangui Y se me escapa solo Entonces Mirá No, 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 no Pero me cago en Sonic En el case Me cago en Sonic Puta, puta Recontracabido Por cabezón Tiene negro cara de nalga Pero no Y claro El blanco y el negro es complicado Es como un alfajor Es un blanco y negro esto Uy, de piqué Tomá Puto, puto, puto Saltá Vení, saltá Saltá Cagón A quien no sabe saltar Si sabes Y te cabe en el orto Toda la esponja Te rampiera la cabecita Vamos, querido Pará, pará, pará Vengo yo Y te pego Con mi red mágica ¿O te pensás que vos solo me podés venir a trabar? ¡No! ¡Me la cortó! ¡Me la cortó! Listo Ahí Me voy A venir Andate a la puta Que te parió Muy bien Muy bien Capítulo 5 Liu Cancer A ver Uy Viste, me va a cagar a trompadas Ermac Ermac Está hecho de las almas de todos los guerreros Ahí está Ermac Para vos, querido ¿Dónde estás? Allá Ahí Tiene toda esta caca verde Que le da vuelta alrededor Tiene Como caca de bebé alrededor ¿Viste? Prudencia Liu Kang Nunca has luchado con nadie así ¡No! La gente se suena a hacer caca después de que los golpeo Y no antes Eres el único guerrero de la tierra Que ha llegado a la fase final del torneo Esto está algo Hay algo que está mal acá Porque el primer Mortal Kombat No estaba Ermac Y en el 2 tampoco Y Shang Tsung ya a partir del 2 Estaba joven Entonces acá hay un quilombo Te estás cagando Este, este Lo Liu Kang Hicieron más como Como Bruce Lee ¿Entendés? Para, para, para ¿Eh? Je, je, je No, 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 no Pará, pará Malnube Fisto Este es amigo de Malnube Fisto Yo lo conozco Pará, pará La concha de tu madre Me haces picar el ojete ¿Por qué? ¿Por qué esa agresividad innecesaria? ¿Por qué? Toma Y te recontra Acá ha venido Todo, todo Para vos, querido No Puto Hoy es el día de perder Hoy perdí todo Sabe lo que me va a costar Chocan, ¿no? Le voy a ganar aquí Porque me gusta Pará Dale, bola Puto Bola, bola Bola, que está todo bien Uy, lo tirá a la mierda Hace como dibujito Con las manos así A ver si tengo un poder Para hacerle este Demólico Uy, ya me agarró Ya me agarró Me agarró Me agarró Tiene que tener cuidado Ese X-Ray En realidad Es una de las fatalities De Mortal Kombat Que era malísima Como no le hacía nada Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien En el agua clara Que brota en la fuente Y ajaja Pará Hermann Pelotudo Con patineta Mala concha De tu madre Nadie se vino Con una remera Del boys A la youtuber Traigan una remera Y hacemos un cambio Se cambia una camiseta Original Del boys Por una de Enter No Ya la vamos a hacer Ya la vamos a hacer Tranquilo Campeón El reto final Que se X-Ray La remera Por favor Porque el otro día Le hice un cambio A un pibe Por una de Colo Dupi Y me quedaba así Hijo de puta Digo que esta llena de XL Me la puse M Boludo Parecía Un Leverbush Estaba Todo forrado Por una piel de mierda Dejémoslo ahí Igual la remera está buena Pero La concha de tu madre Del faso Procede la visión Está re duro Que loco Que está raio Boludo No sé de dónde viene La verdad que no tengo ni idea Debe ganar Son mis últimas palabras Ustedes lean los subtítulos No escuchen Seguro que elegirás Seguro que lo llevaron preso Yucan Finishing 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 Andá, andá, una partena de horto, le dio. Tomatela. ¿Qué le pegó a la pija? ¡Pégale con la chota, Liu Kang! Vas a pasarla bárbaro. ¡Enojete que tiene! Shaolin Soccer. Es el de Shaolin Soccer de Liu Kang. Lo contrataron en una película nueva. No sé si la vieron ustedes. Ay, recién no le podía pagar una trompada. ¿Ahora la conchuda? Vení. Prometo no hacerle ninguna de tu rey para que no le duela la cara. Vení, vení. Me voy a cubrir nada más, mirá. Porque es una mujer y con la mujer no se pega. A la mujer no se le pega. A menos que te peguen fuerte como esa conchuda, pero... No, mentira. A la mujer no se le pega, hay que respetarla. Porque sí. No hay un porqué. No hay que buscar un porqué. Porque son personas. Y a las personas hay que respetarlas. Por más que sea una conchuda como esa que te clavan dos fierros en la nuca. ¿Eh? Y después te lo clavan en los dos ojitos. Vos tenés ahí. Pero está todo bien igual. Hay que respetarla porque son mujeres. Puta de mierda. Pará. No. Es una trola de mierda. También me cagó a trompada. No, posta. A las mujeres hay que respetarla. Parece que ya hay vos. No, mentira. ¡Round 2! Bueno, dejamos ganar uno. Suficiente como para que la mina diga... Bueno, lo tengo agarrado de la bola a este negro. Le gané a Ermac. No me va a ganar esta negra. Pará un poquito. Pero pará. Mirá, yo te voy a contar una historia de Kitana. Había una vez una señorita que trató, o sol, intentó golpear a Liu Kang. ¿Y sabés qué le pasó? Lo cagó a trompada. Entonces no seas mala y no me golpees. Pará. Puta de mierda. Ahí está. Te pegué en la boca. Te pegué en la boca de nuevo. Y ahora en la cara. Pará, Liu Kang. Está prendido. Está re caliente Liu Kang. Se prende fuego. Se le para la zeta. Aguantá. Al hombre se le para el pito. A la mujer se le para la zeta. Nunca he entendido eso. Pará, pará. ¿Cómo hay este botón? ¿Qué me sale esto? ¡Uy! Le pegué el X-Ray. Bueno, fue sin querer. Le rompí la mandebolita. Ahora la va a poder chupar más pija. Pará, pará. Pero qué mala persona que sos. Mirá. ¡Hija de puta! Pica la peluca de mierda esa. Me la voy a exiliar. Mirá. ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará, gachito! ¿No llegaron? Listo. ¿Y ahora? Mirá. Se hizo largo esto ya, eh. Se hizo muy largo. ¡No! Se la puedo creer. ¡Hija de puta! Reintentar. Busquemos algún truco de Liu Kang para que esto no sea tan difícil. La patada bicicleta. Atrás, atrás, adelante el círculo. Antes había que mantener apretado un montón de tiempo. Era cualquiera. Lace la patada bicicleta y cuando llega al lado le pega la mano. Ahora sí. Ya le dejamos ganar una pelea completa. No podemos dejarla seguir ganando a la hija de puta. A ver. Listo. Basta. Se terminó. ¡Se acabó lo que se daba en las tetas! ¡Se acabó! Porque después te quedan todos esos piolines que tiene ahí todo manchado con herra concha de su mamá. Que quemaba eso en las nuca. Que vos ya te cagaste muriendo. No entiendo por qué continúa y continúa, hija de puta. Paró un poquito, paró un poquito, paró un poquito, te lo digo. Eso es un combo que uno hace cuando hace taekwondo. ¡Dolio, dolio! ¡Girote y dolio! ¡Pum! ¡A la concha de tu madre! ¡Pará, pará, pará! Estoy practicando la patada bicicleta, ¿no entendés? Yo que ganá yo. ¡Te mariste! ¡Te mariste! ¡Puta! ¡Te recabió! ¿Y ahora qué? ¡Y ahora qué! Impresionante. ¡Tienes unas telas de río de coño, joder! ¡Mátame! ¿Por qué ibas? ¿Por qué? Te voy a matar, pero aquí la agarra y se la culea. Guardando. Te dije guardando, coño. ¡Debes matarme! Nunca os encontraremos. Nunca nos encontramos. No sé leer, tengo Down. ¡Hacemos una pelea más! Porque lo cortamos a las. ¡Hacemos una pelea más! ¿Por qué? Porque soy Liu Kang y tengo la poronga así de grande. Vamos a ganarle a Liu Kang, hijo de puta. Hola, soy Liu Kang y vengo a ganar. A ganar. Ganar. Ahora el Rubius se está haciendo hijo de puta. Nadie le dice que se copió de mí. ¿Eh? El Rubius se está haciendo cola en Miami. ¡Pérame la puta que te parió! Te quiero, Rubius. Pero, escúchame. Es cualquiera. Yo del cola en Miami me dicen que es una pija. Él es el cola en Miami y dicen que es el mejor juego del mundo. ¿Por qué no se van todos a la mierda? Agárrense todos la manito, súbanse una tortuga y váyanse despacito a la concha de su madre. Al boys. Al boys. Enter. No, mentira. La quiero en Montana Tava. Pero, dale, dale. Hola en Miami. En uno de estos días te tiene un cola en Miami. A ver qué me decís. Para vos, querido. Para el que lo querida y para el que no también. No sé yo. Brown one. Pará, pará, pará que Scorpion es un quilombo, eh. Pará, pará, Scorpion. Está re zampado, Scorpion. ¡Me tiró el rayo! Uy, no tengo voz. Estoy hecha pija. ¡Mirá qué va a hacer! Pará, pará. Pará y conéchate. ¡Uy! ¡Ah, es un fucking Endurase! No le voy a ganar ni un pedo, boludo. Pará, pará. Vete a tres días con él. A mí no me pegué, eh. Se dice sin cadón. ¡Mirá, pelado del orto! No puedo ganar a Scorpion y a este modólico de Quanchi. Es imposible. ¿Verdad que...? Es como ganarle Flawless Victory. Este Scorpion del orto. ¿Qué hizo? Tiró una chispita al piso. ¿Qué haces un maricón? ¿Qué haces? No, no, no. Esta poronga que hace. Uy, qué quilombo. ¿Qué es esto? No voy a poder ni un pedo. No, no, no. Si iba solo yo. ¿Para qué me...? No se fue a creer. ¡Para! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Para que me salve! Ahí va, ahí va. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Ahí va cagándome a trompadas el hijo de puta. ¡Pero pará! ¿No ves que...? ¡No! Pero me cago en... El mando mefito. El mando mefito. No preste atención. Porque estaba hablando boludeces. Pará. Ya arrancamos para el orto. Eh, mira, Conchi. Pelado del orto. Debe ser negro y se tiñe este. No se puede jugar un Endurei solo. Mira, mira. Así se le ganaba a Goro en el Mortal Kombat. En el Mortal Kombat 2. Lo dije mil veces. Y a motaro. A motaro la vez que le gané así. Ya. Ahí voy, eh. ¡Eso! ¡No puede ser! Venía re bien. ¡Hijo de puta! Ahí va, ahí va. ¿Por qué no empujaban el aire, no? ¡Pero pará! ¿No ves que...? Pero qué manco, que... Se pone a hacer una media luna ahí en el pelotudo. ¡No! ¡La concha de su madre al Bois! A ver, aquí tiene que haber una técnica para ganar a este muchacho. ¿Se puede bloquear a Conchi cuando caiga arriba? Aquí como Shiva, boludo. Pará. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡La pata en el orto me dio! Retrie. Vamos de nuevo. ¡Para, pará, pará, pará! Ya me tené podrido. ¿Sabes qué me tené podrido? Pelado del orto. Extraterrestre del orto, gringo de mierda. ¡Ah! ¡Es sumogólico! ¡No puede ser, no puede ser! A ver si aplicamos el combo loco. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Me vea sumogólico! ¡Qué haces! ¡Pero no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vadá! ¡Apacito! ¡A mí no me lo pegué! ¡Puta de mierda, cagón! ¡No! ¡No le pude ganar! ¡Le quedó un pelo de concha de vida! ¡Mogólico! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡No me jodas! ¡Para! ¡No me jodas! ¡Pero no te puedo creer! ¡Me cago en todo! ¡Hasta que no nos gane! ¡Hasta que no le gane! ¡No nos vamos hoy acá! ¡Nos vamos a quedar a vivir el gameplay más largo de la puta historia de la vida! ¡Va a ser el gameplay más largo del mundo! ¡Pero yo le voy a ganar! ¡Pero no le voy a ganar! ¡Pero no le voy a ganar a Shaucana! ¡Me baila! ¡Soriti! 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 ¡Pero para la concha de tu madre! ¡No te puedo creer! ¡No! ¡No! ¡No le voy a ganar a la concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡No le saco nada de vida! ¡Encima está recontracargado de Huasca! ¡Pero pará! ¡Pero no vos no entendés que te tenés que portar bien con los chicos, ¿no? ¡Ahí está! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que termino de darle a uno y tiene el otro mogólico atrás ¡Pero no lo va queriendo! ¡No estará la nunca! ¡Uno! ¡Para! ¡Un piecito! ¡Lo toco un cachito y se muere! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Con esa guarra que se cayó! ¡Tenés cuidado que te voy a romper una pata, boludo! ¡No! ¡Aquí idiota total! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí vengo, ahí vengo, despacito! ¡Depacito! ¡Oster! ¡Oster! ¡Le voy a ganar al señor escorpión! Y a él también ¡Hacer el extra, hijo de puta! ¡Ahí está! ¡Tres horas! ¡Pero está apretando la botana casi! ¡Lo va junto! ¡Gané! ¡Wins! ¡Esta es para vos! ¡Esta es para vos! ¡Esta es un momentito! ¡No se lo digo! ¡Da, vaya de cítero! ¡Has luchado bien! ¡Pero el torneo no ha terminado! ¡¿Cómo que no?! ¡Goro! ¿Qué es un Goro? ¡Hacía años que ningún guerrero de la tierra llegaba tan lejos! ¡Goro! ¡O sea que ni siquiera terminé Mortal Kombat 1 todavía! ¡Ostro negro! ¡Al Goro Slayer! ¡No es coño! ¡Lo teletransportó! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos a ver si le podemos ganar a Goro! ¡Si le ganamos de una! ¡Le ganamos de una! ¡Va a hacer una sola pelea con Goro! ¡No esperaba luchar en este torneo! ¡Con el tiempo, hasta un guerrero Shaolin puede ser digno rival de un Shao Kahn! ¿De un Shao Kahn o de un Shao Kahn? ¡Pero todo! ¡No, Shao Kahn es la raza! ¡Estoy listo! ¡Tendrás la muerte de un guerrero! ¡Tengo una pelea para ganarle! ¡Si no le gano, cortamos el vídeo! Bueno, así se le ganaba en Mortal Kombat 2 O sea, que calculo que el modo de seguirá haciendo... ¡Hijo de puta! ¡Está blindado el hijo de puta! ¡Dájame una cosa! ¡Si no le gano! ¡Lo seguimos la semana que viene! ¡Porque ya no fuimos al carajo con el horario sobre el tiempo de este gameplay! ¡Es un gameplay de Mortal Kombat, boludo! ¿Quiere que duro 5 horas? ¡No es un Minecraft! ¡No es un Magnum Epicto! ¿Entendés? ¡No es un Dota! ¡Pero cómo salta el cabeza de Peine! ¡No! ¡Pero tiene como 40 brazos! ¡Cuántos brazos tenés, negro! ¡Ah! ¡Me cagó a piña! ¿Por qué se golpearon? ¡Nunca lo entendí! ¡Pese King Kong, boludo! ¡Bruto de mierda! ¡Bruto! ¡Vayan a estudiar! ¡Brutos! Como decía ¡Para, para! Antes esto le sacaba más ¡No me jodas! Claro, está blindado para cortarle el puto combo Y que no le puede enganchar un puto golpe de aire ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Le enganché al Rey Agoro! ¡Increíble! ¡Toma, puto! Antes, vos sabés que los golpes Especiales A... A... En los mortocombras anteriores A los jefes Les rebotaban No sé por qué Ahora lo arreglaron ¡Nadie! Mirá, tiene el calzoncillo colado en el orto ¡Goro! ¿Cómo hay la onda de esto? ¡Para, para! Está resarpado Tenemos que ir practicando Porque No, no Es imbloqueable Eso ¡Goro de mierda! ¡Puto! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mi cabecita! ¡Cuánto, cuánto me va a sacar! ¡Está repeleado! ¡Me cagó a trompadas el hijo de puta! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Se terminó! ¡Basta de mortal kombat! ¡Estoy hinchada las huevos! ¡Hinchada las huevos! Vos fijate cómo hablo, ¿no? Bueno ¡Muchas gracias a todos por haber mirado esto! Dale a like al video Si te gustó Suscribite Si no estás suscribido O suscriptado O lo que sea ¿Eh? Suscribite a Ration Suscribite a Juego con Natalia Seguí en Facebook y en Twitter Que están acá al lado ¿Eh? De que ya estoy disponible Natalia De una opinión De una opinión De una opinión Todo lo que vos quieras En el video anterior A el video siguiente Suscribite a Ration Suscribite a la concha de tu madre Te mando un beso grande Gracias por haber venido A la YouTube Lab Y todas las boludeces Que hacemos con las eventas Te quiero un montón Nos vemos en la próxima Con más Mortal Kombat Y mañana Mortal Kombat Y mañana Acordate Mañana martes se viene La nueva serie de Minecraft Solo Hasta que vuelva a Tepicenio Sí HeroRide Mansion Te mando un beso grande Nos vemos Chao